Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes estimados amigos y lectores de Proviso Hoy punto com, el periódico del puerto. Pues nos encontramos eh esta mañana, esta ya casi tarde, este son las en estos momentos las doce del mediodía y nos encontramos aquí en el consejo municipal electoral del IEPAC, donde pues como todos ustedes ya saben, el día de hoy eh comienza el conteo de los votos, el conteo ya, el cómputo oficial, cómputo oficial de cómputo oficial de los de los sufragios emitidos el pasado primero de julio. Y bueno, aquí podemos ver, podemos ver a la gente que ya se encuentra aquí reunida eh a las puertas del consejo municipal del IEPAC, que está ubicado aquí por el rumbo de de el selecto, aquí en el poniente de la ciudad. Es la calle noventa y cuatro por treinta y uno, y pues aquí se encuentran gente de los diferentes partidos que están eh pues esperando, vienen ellos a cuidar el voto, a esperar a que se den los resultados, y que la autoridad electoral pues garantice el número de sufragios, ¿verdad? Que emitieron el pasado primero de julio, hay gente del PRI, gente del PAM, están en los alrededores, están también aquí en la en la parte del del porch, o estacionamiento del consejo electoral municipal, donde la sesión todavía no empieza oficialmente, el conteo de votos todavía no comienza, como se espera, de acuerdo con lo que nos había comentado anteriormente la autoridad electoral, se espera la apertura de por lo menos unos ocho paquetes que no tienen el acta pegada en el exterior, por lo que pues procederán a abrirlos para para sacar el acta, ¿no? Y en determinado caso pues si no hubiera el acta, pues realizarían nuevamente el conteo de los votos. Ese es el el lo que va a ocurrir el día de hoy aquí en el consejo municipal electoral, no es un proceso que vaya a ser inmediato, ¿verdad? La gente ya está aquí, la gente ya está en esos en esta zona, pero no significa que que pues vaya a concluir el día de hoy, es algo que que va a llevar su tiempo y de acuerdo con la autoridad electoral es posible que en las primeras horas de mañana o en o hasta la noche, el tiempo es variable, se conozcan ya los resultados oficiales. Como ya se informó el programa de resultados preliminares del del propio YEPAC, el famoso PREP, pues ya emitió un una información donde se da como ganador al candidato del PAM, Julián Zacarías Curi, con una diferencia de mil cuatrocientos cuarenta y cinco votos por encima de su más cercano contendiente del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, pues como parte del proceso electoral, pues los partidos y sus simpatizantes se acercan, pues para conocer los resultados exactos, precisos, que ese va a ser el cómputo oficial, el cómputo final de todo, de toda esta situación y pues por eso aquí la gente está en espera de que se emita esa información y pues ellos van a estar aquí al pendiente, la gente va a estar, va a estar este, al pendiente de todo, de todo este proceso. Este, agradecemos a todos ustedes que se están conectando o que ya estén conectados desde el inicio de la transmisión, les recordamos el día de hoy, se realizan los cómputos, los cómputos municipales y distritales, en el consejo distrital también donde se encuentra ahí el consejo presidente Alarich Nolte Blanquet, también se está realizando el mismo proceso, nada más que en el caso del cómputo para gobernadores. Aquí en el consejo municipal se está trabajando con el mismo fin, pero para alcaldías, para alcaldías y pues se espera, se espera que el resultado, el resultado oficial se dé a conocer a la brevedad, aunque como les comentamos, esto no va a ser inmediato, no va a ser inmediato y pues realmente es algo que, que pues la gente va a tener que esperar el, su debido tiempo. Les comentamos también que muchos de ustedes saben, el, el partido revolucionario institucional a nivel estatal no ha, pues no ha reconocido la derrota, tampoco ha reconocido el triunfo de Mauricio Saúl, de Mauricio Vila, Mauricio Vila en el estado, están por lo mismo en espera de estos conteos que se van a realizar en los diferentes distritos, en las diferentes sedes electorales en el estado, pues para estar seguros, cerciorarse de que pues, pues de los votos que que recibieron, ¿no? Y ya reconocer oficialmente, como lo decía ayer el gobernador Rolando Zapata Bello, hasta que se conozca el cómputo oficial, pues ellos van a reconocer igual de manera oficial al ganador de estas elecciones. Pues agradecemos a todos ustedes, este, que se estén conectando, que estén acompañándonos en esta transmisión en vivo y en directo desde el Consejo Municipal Electoral del IEPAC, donde ustedes pueden ver, aquí hay, aquí está la gente reunida, está la gente reunida y gente de la candidata María del Carmen Nordaz Martínez, están también cuidando el voto, igual gente de, gente del, del candidato panista Julián Zacarías Curi, que están ellos, este, pues esperando aquí, a que inicie ese proceso, de una manera pacífica, de una manera tranquila, pues todos están atentos al resultado, al cómputo y el resultado del, del conteo oficial. Agradecemos a todos ustedes, ahora sí, agradecemos a todos ustedes que se conecten en la señal de ProgresoHoy.com, les invitamos a seguir nuestras próximas transmisiones, el proceso electoral todavía no termina, continúa su rumbo, su proceso, y nos seguimos viendo en la señal de ProgresoHoy.com.